¿Puedes ver mi cam? No, no, nadie ve tu cam, de hecho Aquí no Eso ya lo hiciste, sorry, sorry, nadie ve nada, no hay nada ahí No, no hay nada que ver Ya sé, es que, no, 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 igual no iba a compartir nada Pero es que me salió un clip De hace un año Cuando agarré un cartel y le puse ahí Quieres ser mi novia Y me acabo de acordar de esa mierda Quería preguntarte si tú te acuerdas de ese día Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo Mi canal de clips sacó un clipazo de muchas visitas Sí Micia, ¿tú qué haces si te llegan con un cartel así? La verdad me río Imagínate que te llega un... ¿Quién es tu amiga? ¿Tienes amigas? Oye, eso suena a culeros No, no, es que no, no sé Tengo una, sí, tengo una, tengo una ¿Cuál, cuál, cuál? Vicky y Amy Cookies Pues imagínate que Amy llega y hace eso ¿Qué le dices? ¿Que sí o que no? A ver, es una amiga Pero pues por el mame le dirías que sí o que no Sí, ¿por qué no? ¿Ustedes tienen amigos fuera de internet? No ¿Cómo es eso? Tres, tres, dos ¿Quién tiene eso? El hecho de eso ni si me lo creo Tres, 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 dos